El 30 de julio de 2024, en la tranquila ciudad de Jilan, Taiwán, una impresionante nube iridicente sorprendió a los habitantes. Pero lo que realmente dejó a todos asombrados fue lo que parecía ocultarse entre las nubes, la forma de lo que muchos describen como una nave extraterrestre. Las imágenes capturadas no dejan indiferente a nadie y han desatado un intenso debate en redes sociales. ¿Es este un fenómeno natural o una prueba más de la presencia de visitantes de otros mundos? Vean el video y juzguen por ustedes mismos. ¡Suscríbete al canal!